Señores, de verdad yo no les puedo explicar lo mágico de este lugar, tengo la piel erizada Es un lugar maravilloso que aunque sea hay que venir una vez en la vida Amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Oscar Alejandro y estoy muy emocionado, estoy acá en Los Ángeles, California Pero tan solamente tengo 9 horas para recorrerlo todo Para tomarme las fotos en los lugares más icónicos de esta ciudad Así que este video va a tratar acerca de la guía turística, la guía rápida de cómo conocer a Los Ángeles en muy poco tiempo ¿Será que me da chance de recorrer los 10 lugares más importantes para tomarse una foto en esta ciudad? Acompáñenme a ver si lo logro Bueno, mi primera parada es aquí en el Walt Disney Concert Hall Este increíble lugar que fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry Y como si se podrán dar cuenta, su diseño es similar al Museo Guglheim que se encuentra en Bilbao, en España Este lugar tiene un especial significado para nosotros los venezolanos Porque aquí es el lugar donde funciona la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles Y su director es el gran Gustavo Dudamel Quien también es el director de la Orquesta Filarmónica Simón Bolívar de Venezuela Así que vamos a tomarnos la foto correspondiente y a continuar con el recorrido Me recomendaron que explorara los alrededores del Walt Disney Music Hall Y bueno, por supuesto, qué orgullo, acá me encuentro con la foto de Gustavo Dudamel De Barquisimeto para el Mundo y llego lejos Otro detalle del que me dijeron que estuviera súper pendiente es que el cruce peatonal es obra del maestro Cruz Díez Que es un importantísimo artista venezolano, autor de aquel famosísimo piso del Aeropuerto Internacional de Maiketía Así que este lugar está lleno de guiños para nosotros los venezolanos en L.A. Bueno y justamente al cruzar la calle se encuentra el Broad Museum Que es el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles Este lugar se llama así en honor a Ellie Broad Así que bueno, el que le guste el arte ya saben que este es el lugar al que tienen que venir Estoy llegando a buscar a mi amigo Gabriel Tarantini Espero que ustedes lo conocen y si no, lo deben conocer ¡Grodi! ¡Bro! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Igual hermano, no tenemos tiempo, vámonos ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente parada? Griffith Observatory ¡Vamos pues! Gabo, ¿por qué me trajiste hasta acá? Estamos como en el medio de la nada Oscar, vale la pena Hacia allá hay que caminar Ya va, ya va Tú me estás queriendo decir que toda esta caminata hacia allá la vamos a hacer por solamente llegar a ese sitio ¿No tenemos tiempo? No, si hay tiempo Oscar, vente que vale la pena, ¡vamos! ¡Dale! Gabo, Griffith Observatory ¿Esto se puede hacer en este lugar? Puedes venir con la familia, como pueden ver hay muchísima gente, que se yo, turistas y familiares también que les gusta venir y ver absolutamente toda la ciudad ¿Pero es un observatorio de qué? De los planetas De los planetas, las estrellas Pero literalmente puedes venir en la noche, más o menos como a las 8 y tienen como dos horas en las cuales haces fila para entrar a uno de los telescopios Y literalmente tienes 10 segundos para ver algo que ellos ya tienen Griffith Observatory sirve para tomarse fotos con la vista de ley y en la noche para ver Estrellas y planetas ¡Qué buen plan! ¡Listo! Gabo, tenemos el tiempo contado y me estás trayendo a un camino de tierra, ¿a dónde me estás llevando? Oscar, hazme caso que este es el mejor lugar, este es el camino de tierra, te lleva al sitio donde te vas a poder tomar la mejor foto enfrente del Hollywood sign Uno de los mejores sitios de LA es un camino de tierra Exacto Wow, 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 wow momento trascendental en este video, amigos Llegamos al punto donde se toma la mejor foto con el sign de Hollywood Veanlo, 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 veanlo La foto en el sign de Hollywood Yo lo voy a decir, amigos, ante todos ustedes, no me importa Mamá, llegué lejos De la noche Un reto Un reto Un reto Un reto Un reto Un reto Gabo, me dijiste que te tengo que dejar, ¿no? Sí, sí, listo, aquí estamos. Gracias a ti por invitarme. Espero que hayas disfrutado la partecita de Los Ángeles. Yo no sé si todavía me queda tiempo suficiente para todo lo que tengo que visitar todavía, pero ese es el reto. No, así te queda, así te queda. ¿Para dónde vas ahorita? Creo que de Santa Mónica, pero elegí el Paseo de la Fama. No, sí te va a dar tiempo, sí te va a dar chance. Sí, si no, me llaman. Dile a la gente cómo te puedes seguir en tus redes sociales. GaboTarantini7 en Instagram y en Twitter. Gabo, nos estamos viendo. Gracias, mano. Gracias. Bye. Punto importante en el día, llegamos al Paseo de la Fama de Hollywood. El reto es encontrar la estrella de su artista favorito. Por ejemplo, aquí me encuentro con la de David Copperfield. Este día literalmente se tratará de cazar estrellas. Vamos a ver cuál es su favorita, la encontraremos. Qué cool que me dio tiempo de llegar hasta el icónico teatro chino. Acá en el Paseo de la Fama de Hollywood. Miren la cantidad de personas que hay acá. Todas tomándose fotos, todos en lo mismo. Momento icónico. Hay que venir al Paseo de la Fama de Hollywood y llegar hasta el teatro chino. Miren, en el suelo del teatro chino están las huellas y las firmas de las estrellas más importantes. Por ejemplo, acá está la de Harrison Ford. Pero aquí, por ejemplo, están los originales de Star Wars. Vemos a R2-D2. Vemos a C-3PO. Darth Vader. Wow, increíble. Eddie Murphy. Lynn Eastwood. Will Smith. Oye, por cierto, estoy pasando por la zona de West Hollywood que es la zona gay de la ciudad. Ahí ven, por ejemplo, la bandera del orgullo gay. Vean todos los barcitos. Mucho color, mucho color. El color es lo que abunda acá en la zona de West Hollywood. Hey now, hey now. Hear what I say now. Happiness. Beverly Hills. Teóricamente, en esta urbanización es donde viven los famosos, donde viven las estrellas. Y bueno, vamos a hacer un experimento. Me voy a tener aquí en cualquier punto random de la vida. Ajá. Ok. Wow. Miren aquella mansión. Miren, son casas definitivamente increíbles. Pero obviamente tenemos que comprar la guía turística para darnos cuenta de en dónde viven los famosos en este lugar. porque, lógicamente, si tú te paseas por esta urbanización, no va a decir, mira, aquí vive Britney, aquí vive Madonna, aquí vive Justin Bieber. Puede ser, por ejemplo, esta la casa de Cristina Aguilera, por decir tan solo un nombre. Y no lo sabemos. No sabemos que es así. No sé, tenía como una expectativa mucho más grande de cómo pudiera ser Beverly Hills. Para mí esto es una urbanización de gente adinerada, de gente famosa, pero nada que yo no hubiese visto nunca en la vida. El príncipe del rap en Bel Air. Bueno, les quiero comentar de un momento medio decepcionante de este recorrido, porque la única casa que sí quería ver acá en Beverly Hills, en Los Ángeles, era la popular mansión de la serie El príncipe del rap de Bel Air. Al fin llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista. Y la primera decepción es que este no es Bel Air. Y acá me encuentro en las afueras de la casa. Pero la casa está llena de árboles que no dejan ver para nada para adentro. De hecho, en la puerta de la casa está completamente tapado, no se ve nada. Pero voy a tratar de hacer el intento de grabarles alguna toma de cerca. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Amigos, llegamos a Santa Mónica, ya se está acabando el día. Y wow, estoy en el boulevard de este lugar. Como pueden ver, es una calle que está completamente cerrada a los automóviles, pero hay un montón de gente que está caminando acá. En este sitio se encuentran las marcas más reconocidas del mundo para que la gente venga a hacer shopping. Y van a ver artistas de todo tipo de índole. Además, que por supuesto están en los más divinos restaurantes de la zona. No pueden perderse el boulevard de Santa Mónica. Bueno amigos, y evidentemente hay que dejar al muelle de Santa Mónica como uno de los últimos puntos para visitar en un día. porque es el sitio perfecto para disfrutar del atardecer. Señores, como ven, me está pegando el sol en la cara. ¡Qué lugar tan hermoso! Yo siento que en este momento las palabras sobran. Simplemente les voy a dejar con imágenes para que ustedes vean lo épico, lo emocionante que se siente de estar acá en este lugar tan fotografiado, tan filmado en todas las películas de Hollywood. ¡Suscríbete! 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 al fin de nuestro recorrido del día de hoy, les quiero dar la bienvenida al ACMA, o que es lo mismo que el Los Angeles County Museum of Art, y bueno, acá es una parada obligatoria para tomarse una increíble fotografía, como muchísimas personas lo están haciendo en este momento, acompáñenme en la última parada de este video. Amigos, todo un sueño hecho realidad, llegar hasta Los Angeles, y desde acá, desde este hermoso lugar, desde el ACMA, un lugar que tienen que venir a tomarse muchísimas fotos y que tienen que conocer, yo les invito a que si les ha gustado este video, no duden en darle me gusta con la manito allí en la parte de abajo. También es muy importante que se suscriban a mi canal de YouTube en el botón rojo, como lo están viendo allí, suscríbanse por favor, y también los espero en mi Instagram y mi Twitter, yo los dejo con esta vista increíble de las luces, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!